Y qué delicia lo que nos muestra Nestlé, sin lugar a dudas vamos a probar todos esos productos novedosos. Y ahora quiero contarles que la Orquesta Sinfónica de Guayaquil está organizando un interesante Masterclass con su director suizo. Hoy nos acompaña precisamente Victoria Pérez, ella es directora musical, asistente de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. Victoria, gracias por estar con nosotros, qué gusto que nos acompañes en En Boga. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente, siempre para la orquesta, es un placer estar aquí. Cuéntanos acerca del Masterclass, ¿en qué consiste? Sí, bueno, esta semana la orquesta tiene un invitado especial, el maestro Emanuel Cífero, un director suizo, que viene directamente a hacer dos actividades con la orquesta. ¿Cuáles son esas actividades? Tiene el concierto que va a dar este día viernes a las 7 de la noche en el Teatro Centro Cívico y además va a estar haciendo unas Masterclasses los días miércoles y jueves. ¿Y en qué consisten estas Masterclasses? Bueno, el maestro por su gran trayectoria tiene un alto conocimiento en la dirección de orquesta y no tenemos en la ciudad tanta actividad como clases de dirección. Y bueno, estas Masterclasses son totalmente gratuitas y el maestro las va a estar dando 3 horas el martes, 3 horas el jueves para quienes quieran inscribirse. De manera gratuita en nuestras redes sociales pueden conseguir el correo electrónico masterclass arroba osg.gov.es en Orquesta Sinfónica de Guayaquil, nuestro Instagram e igual Orquesta Sinfónica de Guayaquil en Facebook. ¿No tiene límite de edad para quienes quieran inscribirse? Ningún límite de edad, está más dirigido a músicos, pero no importa, pueden ser oyentes, pueden participar de manera activa y aprender, aprender y tener esta actividad diferente que no se ve todos los días. Y qué lindo que este maestro suizo, pues que tiene una gran trayectoria, esté viniendo a dar este Masterclass. ¿Cómo tratas de la trayectoria que la ha tenido? Porque sé que ha estado en muchos lugares importantes dirigiendo interesantes orquestas sinfónicas. Sí, el maestro Manuel Cífer es actualmente el director de la Camerata, de la Orquesta Camerata de Chile, pero también dirige, por ejemplo, en Dos Semanas Se Vaya para México. Es director invitado siempre en la Orquesta Sinfónica de Argentina y pues ha tenido una gran trayectoria por el mundo. Entonces, es un placer y además es una apertura dentro de su agenda anual que pueda estar ahorita en el Ecuador trabajando con nosotros. Esto es posible gracias al Ministerio de Cultura, al IPSI y al Círculo Cultural Suizo y la Embajada Suiza, todos apoyando y haciendo posible la venida del maestro Manuel Cífer. ¿Dentro de este Masterclass, qué temas se van a abordar ahí específicamente? Bueno, el maestro Cífer va a trabajar directamente con repertorio que los inscritos vengan ya estudiados, obras sinfónicas que traigan, pero también vamos a trabajar con una soprano, Viviana Rodríguez, que va a estar también siendo parte, cantando y ayudando a los estudiantes que vengan a participar. Entonces, él también va a dar clases básicas, va a dar explicaciones básicas de dirección, de orquesta y también abierto a las preguntas que tengan los estudiantes de música o también a los oyentes que vengan a las clases. ¿Va a realizarse en Baja Adelante otro Masterclass? ¿Es el primero que se realiza aquí? Ahorita con el maestro Cífer se realizan estas dos clases, pero por ejemplo el año pasado tuvimos clases maestras también con una directora española que estuvo invitada a la orquesta y esperamos también en el transcurso de este 2023 tener más actividades para el público, no solo los conciertos, sino también actividades como estas clases. ¿Tienen agenda que se viene, por ejemplo, ahora para el 14 de febrero o alguna fecha en específica? Para la semana que viene tenemos un concierto especial pensado justamente para que puedan ir con sus parejas a disfrutar en el Teatro Centro Cívico con un gran cantante que tendremos invitado y que serán grandes sorpresas y en nuestras redes sociales pueden conseguir pues cómo va a seguir evolucionando nuestra temporada que termine en febrero pero que en abril comienza la nueva temporada 2023-2024 que tiene grandes sorpresas, muchas diferencias, muchas actividades, no solo conciertos sino también operar que va a tener muchas actividades para la orquesta y para el público, totalmente gratuitas. Ok, ¿y cómo formar parte de esta orquesta sinfónica si de pronto yo tengo un hijo que canta, que toca el violonchelo y que quisiera estudiar? ¿Cómo puede hacer para tener ese nexo justamente con la orquesta sinfónica? Bueno, la orquesta sinfónica con sus conciertos puede darle la oportunidad de escuchar y de estar más involucrado con la música académica a nivel profesional. Ah, muy bien. La orquesta cuando tiene alguna plaza para que alguna persona pueda ser parte de la institución pues se abren audiciones y están siempre en nuestras redes sociales. Ah, fantástico. Pero son para profesionales ya que la orquesta tiene un nivel que como como orquesta sinfónica dentro del Ministerio de Cultura es una orquesta profesional. Entonces realmente va más por ahí pero siempre la apertura que los chicos puedan involucrarse con la institución. Eso es lo importante. Muchísimas gracias Victoria, felicitarte en realidad por esta visita del director suizo, por este masterclass maravilloso que se va a dar y seguramente pues por las novedades que más adelante van a tener. Sobre todo ahora en estas festividades del amor y la amistad que tienen este evento. Gracias por habernos acompañado en el boga. Así es, muchísimas gracias. Bienvenida siempre. Y recuerde que si por algún motivo usted se perdió este programa eso no es ningún problema porque se va directo a www.telerama.es y va a acceder a nuestra parrilla de programación donde va a encontrar en boga 20 horas su reprise, 14 horas también esta es tu casa y los noticieros. El noticiero infantinal, el noticiero de la comunidad, el noticiero del mediodía y por supuesto la emisión estelar. Lo puede hacer desde cualquier parte del mundo, desde la comodidad de su teléfono celular o laptop. Ya sabe que la conectividad está al alcance de usted.